Más de 1.500 millones de tokens de XRP han sido comprados por parte de ballenas. Vamos a ver en este nuevo vídeo cómo las ballenas están siguiendo con la estrategia de compra en el rumor, vende en la noticia. Cuando vemos que el mercado cae un montón, fijaros que hay bastante gente que empieza a pensar que ya es el final de las criptomonedas y empieza a vender sus criptomonedas, cosa que yo pienso que está muy mal hecha porque para vender el rojo mejor no vender y es lo que están haciendo estas ballenas. Aprovechar justo esta caída para acumular más cantidad de tokens de XRP y aquí como estamos viendo los números que también fijaros que es un porcentaje muy elevado bajo mi punto de vista. El 26,8% del suministro de XRP se encuentra en mano de ballenas. Antes de arrancar con estas últimas noticias, simplemente recordarte que si eres nuevo en el canal, que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad, dejar tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Ahora bien, fijaros conmigo en lo siguiente. Las direcciones de ballenas y holders, o tiburuna, bueno, ballenas, los grandes inversores para que lo entendáis, ¿vale? Los grandes inversores de XRP han acumulado 1.500 millones de XRP desde octubre. O sea, fijaros que en prácticamente 10 días han comprado 1.500 millones a una media de 150 millones de XRP. Al tipo de cambio, por así decirlo, al equivalente en dólares, serían unos 75 millones diariamente lo que ha ido inyectándose dentro del token de XRP. Aunque hay que decir que al igual que se inyecta esta cantidad, pues también saldrá de otra parte, habrá liquidación en el token de XRP, lógicamente, porque no es normal que se haya inyectado esta cantidad de capital y que realmente el precio, pues haya vistos a correcciones. Quiere decir que lo que ha salido es mucho más superior de lo que estamos viendo en pantalla, de lo que ha entrado. Fijaros, aquí tenemos lo siguiente. Dice, en particular, estas direcciones que contienen entre 100.000 y 100 millones de XRP, han experimentado sus saldos durante el año pasado, según una divulgación, bueno, básicamente que las ballenas, las que tienen a partir de 100.000 tokens de XRP y hasta 100 millones, ¿vale?, han estado acumulando, pues, grandes cantidades de tokens de XRP. Y es que, como estamos viendo aquí las noticias, la verdad que son datos muy interesantes porque nos muestra la tendencia o, por lo menos, el interés de estas ballenas. Lo que siempre digo, si estas ballenas están comprando grandes cantidades de tokens es porque saben que algo viene, algo viene y por eso están acumulando grandes cantidades. También hay que decir que saben que dentro de poco, por lo visto, tenemos previsto que va a haber posible acuerdo, que de momento no nos queda nada claro, y si no hay acuerdo, pues nos vamos hasta el 2024. También hay que decir, que ya hablaremos en otro vídeo, que si vamos al 2024, ojo, porque aún se puede retrasar bastante más, porque después de ese juicio sumario puede haber otra apelación por parte de la SEC y nos podemos ir incluso hasta el 2026. Pero bueno, ya os dedicaré otro vídeo para el caso entre Ripple y la SEC, en el caso de que al final, pues, obtenga victoria Ripple, que aún así puede apelar esa decisión la SEC, y por lo tanto podríamos más, o sea, ver más retrasos en la disputa. O sea, que esto aún no ha acabado, aún parece ser que puede faltar bastante más. Pero bueno, hablando sobre estas acumulaciones, fijaros que los datos sugieren que estas ballenas tenían un saldo acumulado de 7, perdón, de 7.000 millones de dólares en XRP el 9 de octubre del 2023. Dice, este saldo se tradujo en 13,84, básicamente, pues han duplicado su tenencia, ¿vale? Las ballenas en un año han duplicado por dos su tenencia. O sea, con XRP cambiando de manos, fijaros que ha cambiado de precio, o sea, que ha aumentado el precio desde entonces. Pero aún así, como digo, estas ballenas, pues, no están vendiendo, ¿no? Siguen holdeando el token de XRP. Lo que siempre digo, si esas ballenas están holdeando y siguen con el token de XRP, es porque saben que algo se viene, por eso, pues, no están vendiendo. Algo se viene porque estamos acabando ya prácticamente, o no acabando, pero nos falta aún realmente la disputa, pero tenemos todo a favor, y por eso, pues, prefieren aguantar hasta que haya claridad 100% regulatoria, o esa claridad en cuanto al token de XRP, y por ello, pues, se producen estas compras. De hecho, no me extrañaría, para nada, seguir viendo más compras por parte de ballenas. De hecho, es lo más normal del mundo que haya más compras, porque en este momento nos encontramos en un punto bastante incierto, por el conflicto en el Oriente Medio, por problemas que estamos teniendo en todo el mundo. Esto no está claro, pero ahora sí, fijaros que estas ballenas, como he dicho anteriormente, siguen apostando por el token de XRP, y estos datos, pues, también muestran el interés de los grandes inversores dentro del proyecto de XRP. Así que nada, chicos, aplausos al vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like, y nos vemos en el siguiente vídeo.